Bienvenidos a la sesión de virtual edu límites de funciones 4 de mates 1 bv hemos hecho hasta ahora límites en el infinito ahora vamos a hacer límites en un punto los límites vemos aquí que está puesto función f cuando vale más o menos infinitos que sería aquí el límite en el infinito sería este de aquí x igual a más infinito que se acerca por aquí o menos infinito que va hacia aquí en este caso cuál es el límite de esta función que dibujo de aquí en verde cuando x tiende a más infinito si x tiende a más infinito vemos que esta función se va acercando al valor este que es 1 pues vamos a poner aquí que el límite sería 1 el límite en el infinito cuando se acerca a un valor concreta es la asíntota horizontal esto por la derecha con más infinito que le pasa a la izquierda a esta función si menos infinito está aquí se va hacia aquí vemos que la función va bajando continuamente por tanto el límite de la función cuando x tiende a menos infinito se va hacia abajo a menos infinito no tiene asíntota horizontal a la izquierda límite de x cuando x tiende a cero entonces cuando x tiende a cero es este valor concreto x igual a cero que vemos que por la izquierda se acerca a menos 1 por la derecha también se acerca a menos 1 y en 0 vale menos 1 por lo tanto el límite es menos 1 será una función continua cuando los dos límites laterales coinciden también con el valor de la función ese punto es una función continua en este punto y es el valor que da simplemente sustituye a x cero en la función y nos dará menos 1 ¿qué pasa cuando x tiende a 3? cuando x tiende a 3 vemos que 3 hay una asíntota vertical la función va a más infinito y menos infinito x sobre la 3 tengo una asíntota vertical ¿cuánto vale f de 3? cero digo infinito no existe f de 3 es infinito o no existe propiamente ¿qué le pasa entonces a la función? entonces hay que calcular por la derecha y por la izquierda cuando x tiende a 3 por la derecha cuando x tiende a 3 por la izquierda cuando x tiende a 3 por la derecha me acerco aquí que vemos que los valores de y cae son mayores llega un momento en que será casi infinito x donde tiende a 3 a la derecha sería más infinito se va acercando haciéndose cada vez mayores ¿qué pasa cuando es 3 por la izquierda? me acerco aquí ¿qué le pasa al valor de y? la y se hace menos infinito o sea que tenemos aquí una asíntota vertical que por la derecha va más infinito por la izquierda menos infinito siempre que hay asíntotas verticales suponiendo que esto sea la asíntota vertical tenemos cuatro opciones las dos a más infinito una las dos a menos infinito dos o tres una más infinito y otra menos o viceversa cuatro opciones de asíntota vertical si existe la función por los dos lados si no confundir el límite en el infinito con el límite en un punto en función de k dice límite calcula este límite cuando x tiende a infinito cuando x tiende a infinito será el límite de los monomies de mayor grado 5x cuadrado partido por x cuadrado igual a 5 este es el límite cuando x tiende a infinito si la representamos en el infinito aquí tenemos el 5 pues la función se acercará por arriba o por abajo a la asíntota horizontal ¿qué le pasa cuando x tiende a 1? pues cuando x tiende a 1 sustituyo 1 al cuadro es 1 por 5 es 5 5 menos 2 es 3 pues el límite cuando x tiende a 1 coincide con el valor o sea, es igual a 3 arriba y 1 al cuadrado 1 más 1,2 pues 3 medios la función cuando x tiende a 1 valdrá 3 medios 1,5 límite en el infinito de esta pues dividimos los monomies 3x entre 3x el límite cuando x tiende a infinito será 3 habría que hacer con el menos infinito también en estos dos cuando es menos infinito ¿qué le pasa? los dos quedan positivos y también será 5 la asíntota y aquí cuando es menos infinito 3 menos infinito entre más infinito también dará 3 cuando x tiende a 1 pues es otro valor 3 por 1 es 3 más 2 es 5 y 3 menos 1 y 1 menos 1 da 0 ¿cuánto vale 5 partido por 0 infinito? tenemos aquí una asíntota vertical cuando hay una asíntota vertical habrá que ver por la izquierda y por la derecha si se va a más infinito o menos infinito ¿cómo lo hacemos? pues vamos a calcular cuando x tiende a 1 pues cuando 1 se acerca por la derecha podemos poner un 1,1 y sustituirlo aquí 3 por 1,1 más 2 entre 1,1 le quito 1 y me queda 0,1 esto es que se va a ir a infinito valores muy altos lo que me interesa es el signo arriba es positivo y abajo es positivo por lo tanto por la derecha se va a más infinito ¿qué pasa si hago por la izquierda? pues 0,9 entonces si pongo 0,9 arriba me queda 3 por 0,9 más 2 y abajo me queda 0,9 menos 1 me queda menos 0,1 negativo este valor es grande pero es negativo por lo tanto quiere decir que por la izquierda se va a menos infinito tenemos aquí este límite que dice ¿cuánto x tiende a 2? pues sustituyo 2 al cuadrado de 4 más 5 es 9 raíz de 9 3 menos 3 es 0 arriba me queda 0 y abajo 2 al cuadrado de 4 menos 4 es 0 y esto me queda una indeterminación que habrá que resolver cuando x tiende a 1 5 y 1 es 6 raíz de 6 menos 3 quedará arriba y cuando x tiende a 1 1 menos 2 menos 1 cuando x tiende a 0 raíz de 5 menos 3 y cuando esto es 0 partido por 0 0 menos 0 es 0 raíz de 5 menos 3 entre 0 dará infinito tendremos una asíntota vertical porque se anula el denominador y cuando x tiende a infinito es la asíntota horizontal ese es el límite de raíz de x cuadrado entre x cuadrado como esto es igual a x entre x cuadrado gana el denominador el límite será 0 límite en f de k en un punto indeterminación 0 entre 0 o 4 entre 0 4 entre 0 será infinito y será una asíntota vertical límite cuando x tiende a 4 sustituimos el 4 y me queda 4 al cuadrado de 16 menos 8 por 4 es 32 más 16 me queda 0 arriba y 4 menos 4 es 0 abajo 0 entre 0 indeterminación ¿cómo lo resuelvo? pues intento factorizar un momento cuando tenemos dos polinomios actualizamos podemos dividir el de arriba por fin y ya que si pongo 4 y da 0 quiere decir que eso puede dividir o hago la ecuación de segundo grado x cuadrado menos 8x más 16 igual a 0 las soluciones serán x igual a menos b 8 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 64 menos 4 por a por c que es 4 por 16 64 partido por 2a y esto que me queda esto si queda 0 me queda una solución doble 8 entre 2 4 doble o sea que esto equivale a x menos 4 por x menos 4 o x menos 4 al cuadrado entonces ponemos aquí como hay una indeterminación factorizo límite cuando x tiende a 4 arriba me queda x menos 4 al cuadrado partido por x menos 4 ahora puedo simplificar aquí es un cuadrado aquí es un cuadrado uno de arriba con el de abajo y me queda límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 ¿cuál es el límite? pues el límite este me dará 0 pero aquí ya no hay indeterminación 0 entre 0 es indeterminación sino que simplemente esta perdón si cuando x tiende a 4 el valor es 0 este de aquí x 3 menos 2 entre x menos 1 cuando x aquí tenía apuntado cuando x tiende a infinito cuando x tiende a infinito cogemos los monomies de grado mayor x 2 entre x y dará más infinito y si es menos infinito este queda positivo y este negativo menos infinito y me dice ¿cuánto x tiende a 1? 1 al cubo es 1 menos 2 1 al cubo menos 2 me queda menos 1 y 1 menos 1 es 0 menos 1 entre 0 da más infinito ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito que es la asíntota horizontal si hay límite x es entre x es más infinito o sea que propiamente no hay aquí tenemos dibujada esta gráfica este de aquí he dicho que se puede simplificar y queda x menos 4 o sea esta opción equivale a igual a x menos 4 lo tengo aquí dibujado y x menos 4 es una recta de pendiente 1 coeficiente de la x pendiente 1 y pasa por el punto 0 menos 4 aquí la tengo dibujada pasa por el 0 menos 4 la pendiente es 1 1, 1 y esta es una recta el límite cuando x tiende a infinito es más infinito y cuando x tiende a menos infinito se va a menos infinito ¿y cuál es el valor en 4? hemos dicho que el valor en 4 era 0 aquí está el punto 4, 0 la otra de aquí x 3 menos 2 entre x menos 1 vamos a comprobar primero la asíntota horizontal la asíntota horizontal es el límite cuando x tiende a infinito cogemos los monomios x 3 entre x canal de arriba más infinito aquí no se ve pero esto cuando es a infinito se va también a más infinito aquí sube, sube, sube mucho ¿qué pasa cuando es menos infinito? cuando es menos infinito este queda negativo arriba y abajo es menos infinito también menos entre menos más resulta que cuando va a menos infinito también la función es positiva se va a infinito pero positivo que se ve aquí que va creciendo indefinidamente ¿qué pasaba en el 1? en el 1 teníamos una indeterminación y hemos calculado que poniendo en el 1 nos da menos 1 entre 0 más infinito en el 1 efectivamente se va a más infinito si es por la izquierda y a menos infinito veremos si se va por la derecha ¿cómo calculo si es positivo o negativo? poniendo valores el 1,1 y viendo los signos límite indeterminados indeterminación 0 entre 0 y k entre 0 límite cuando x tiende a 0 de menos 1 entre x cuadrado pues el límite será si sustituimos menos 1 entre 0 da más infinito infinito buscamos por la derecha y por la izquierda vamos a jugar por la izquierda con el valor 0,1 y por la derecha esto es por la izquierda x tiende a 0 por la izquierda perdón es menos 0,1 y si x tiende a 0 por la derecha se da más 0,1 ¿cuánto vale? menos 1 entre por la izquierda menos 0,1 da positivo o sea tenderá a más infinito por la izquierda y por la derecha esto es positivo menos 1 entre 0,1 igual a menos infinito y aquí he hecho había hecho algo mal aquí es menos 0,1 al cuadrado que queda positivo y entonces con el menos 1 queda menos infinito o sea que los dos se van a menos infinito y este de aquí límite cuando x tiende a 2 ponemos 2 al cuadrado de 4 menos 4 es 0 arriba y 2 al cuadrado pero es 4 más 6 es 10 menos 10 es 0 indeterminación factorizamos siempre que se pueda para intentar eliminar una indeterminación x tiende a 2 x al cuadrado menos 4 es una diferencia al cuadrado suma x más 2 por diferencia x menos 2 ¿cómo factorizamos el denominador? ecuación de segundo grado resolvemos directamente Orufini entonces dar a una solución tiene que ser 2 porque hemos visto que poniendo 2 da 0 x igual a menos b 5 más n menos b al cuadrado b al cuadrado 25 menos 4ac que es 6 por 4 24 partido por 2 5 más menos 1 partido por 2 6 entre 2 3 4 entre 2 las soluciones son trísecas por lo tanto esta ecuación es x menos 3 por x menos 2 podría tener un coeficiente pero no x menos 2 y x menos 2 simplifico y me queda el límite cuando x tiende a 2 lo que quiero calcular de x más 2 entre x menos 3 ahora sustituyo porque ya no me queda interrimina 2 o más 2 que me da 4 arriba y 2 menos 3 menos 1 4 entre menos 1 es menos 4 entonces vamos a la gráfica geogebra menos 1 entre x cuadrado y nos da que en el 0 se nos va a los 2 a menos infinito que es lo que hemos calculado límite cuando x tiende a 0 era infinito y por los dos lados era menos infinito y menos infinito porque esto siempre es positivo y el menos 1 siempre es negativo menos 1 entre positivo y negativo ¿cuál es la asíntota horizontal? el límite de 1 partido por x cuadrado gana el denominador 0 ¿cuál es la asíntota vertical? cuando anula el denominador x igual a 0 asíntota vertical este de aquí x cuadrado menos 4 entre x cuadrado menos 5 x más el lomo es factorizado esto es una diferencia de cuadrados lo simplificamos y nos queda x más 2 por x menos 3 ¿cuál es la asíntota horizontal? la asíntota horizontal es cuando esto tiende a infinito al x x cuadrado entre x cuadrado 1 vemos aquí dibujada igual a 1 es la asíntota horizontal y vemos que repetidamente la función por la derecha se acerca por arriba a 1 y por la izquierda se acerca a 1 por debajo ¿qué más? esta función ¿cuál es la asíntota vertical? pues los que anulan en el denominador pues en principio serían 2 y 3 anulan en el denominador la solución de esta ecuación que la anula es el 2 y el 3 pero siempre que sea una indeterminación entonces no es asíntota vemos aquí que se simplifica y por repente en el punto 2 no hay ninguna asíntota sino que solo hay asíntota en lo que anula el denominador que aquí es x igual a 3 en x igual a 3 tenemos una asíntota habría que calcular por la derecha y por la izquierda límites laterales si se va hacia arriba o hacia abajo indeterminación infinito entre infinito Ruffini este es x3 no podemos sacar vamos a hacer la comprobación bueno primero calculo cuando x tiende a infinito que es distinto de cuando x tiende el límite de x3 entre x3 monomio de mayor grado igual a 1 esto en el infinito ¿qué pasa cuando pongo un 1? 1 más 1 menos 2 0 y 1 más 2 3 menos 3 0 que es una indeterminación pues vamos a factorizar he hecho aquí la comprobación si en lugar de 1 pongo un 0,99 y sustituyo aquí 0,99 a la 3 menos 2 por 0,99 al cuadrado me da 0,331 vamos a ver al límite cuánto da exactamente esto es una aproximación puedo poner 0,99 o 1,01 y se acercará bastante al valor pues para factorizar como al dividir entre el 1 es una solución puedo dividir entre x menos 1 entonces vamos a coger cada una de estas dos la primera x3 menos 2x cuadrado más 1 y 0 lo divido entre x menos a a igual a menos 1 bajo el 1 1 menos 1 por 1 menos 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 1 por menos 3 3 3 y 1 4 estaba haciendo mal por eso no me salía el valor es x igual a 1 a es igual a 1 estoy dividiendo entre x menos 1 1 1 por 1 1 menos 2 y 1 menos 1 1 por menos 1 menos 1 1 menos 1 0 1 por 0 0 ojo no olvidemos el término independiente de 0 que significa que esto de aquí x3 más 2x cuadrado más x equivale a x menos a x menos 1 por esto de aquí que queda esto es el resto x cuadrado menos x aquí podemos ya directamente en lugar de volver a dividir aquí puedo sacar factor común me queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 factorizamos es convertir en factores producto x menos 1 que multiplica aquí saco factor común x por x menos 1 por eso podría agrupar x menos 1 al cuadrado aquí y abajo que queda x3 1 menos 0 porque no tiene término en x2 menos 3 y más 2 dividimos también entre x menos 1 que es a igual a 1 1 por 1 1 1 por 1 1 menos 3 y 1 menos 2 1 por menos 2 menos 2 correcto el resto tiene que dar 0 quiere decir que este polinomio de aquí equivale a x menos a x menos 1 por esto de aquí x cuadrado más x menos 2 podemos seguir dividiendo vamos a probar x cuadrado más x menos 2 en ocasión de segundo grado pero ya veo que pongo un 1 1 y 1 2 menos 2 0 puedo volver a dividir entre x menos a a igual a 1 bajo el 1 1 por 1 1 por 1 es 1 1 y 1 2 1 por 2 2 menos 2 0 me queda que esto de aquí equivale a x menos a x menos 1 por x más 2 si hubiera hecho la cocción de segundo grado me saldrían soluciones 1 y menos 2 pues esto me queda x menos 1 que es el primero de aquí y en lugar de no es este de aquí y en lugar de esto x menos 1 x más 2 ¿qué pasa? esto se nos simplifica mucho el x menos 1 x menos 1 x menos 1 me queda el límite cuando x tiende a 1 de x arriba partido por x más 2 ahora aquí ya no hay indeterminación sino que el límite vale 1 a ver si me x menos 1 x partido por x más 2 y el 1 más 2 3 un tercio o sea 0,33 tenemos aquí representada la función la factorización ¿cómo puedo simplificar? aquí esto está esto está mal es x menos 1 se simplifica y me queda x partido por x más 2 ¿cuáles son asíntota horizontal? asíntota horizontal es el límite en infinito cojo los monomis de mayor grado x3 entre x3 1 tendré en y igual a 1 una asíntota horizontal ¿correcto? se acerca aquí y aquí y lo que más me queda asíntotas verticales son las soluciones de aquí teoría de las soluciones 1 1 y menos 2 pero hemos visto que todas las que sean indeterminación no sirven y me queda el menos 2 la única asíntota vertical en el menos 2 aquí está asíntota vertical x igual a menos 2 ahora quedaría ver pero que no se ve bien hemos dicho que límite cuando x tiende a 1 esto es x tiende a 1 pues es el valor de y esto de aquí tiene que ser un tercio 0,33 siguiente límite Ruffini 0 entre 0 tenemos este de aquí ponemos un menos 2 menos 2 a la cuarta da 16 menos 16 0 y menos 2 al cubo más 8 0 tenemos que entonces bueno calculamos primero cuando x tiende a infinito que es la asíntota horizontal límite de x4 entre x3 es más infinito y luego la asíntota vertical será cuando el denominador sea 0 en principio tenemos que ser menos 2 pero hemos dicho que si es indeterminación no será asíntota vamos a comprobar ponemos f menos 2,1 o menos 1,9 y sustituimos y menos da me da menos 2,76 pues el límite estará por aquí el valor no será exacto ¿no? aquí entonces vamos a hacer dividir por Ruffini bueno Ruffini o factorizar en este caso x tiende a menos 2 arriba ¿qué tenemos? esto es una diferencia de cuadrados que será x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4 suma por diferencia da diferencia de cuadrado y x3 más 8 sí que tendré que dividir por Ruffini 1,x3,0,x2 x1 y 8 dividimos por Ruffini entre x menos a a vale menos 2 o sea estoy dividiendo entre x más 2 bajo el 1 menos 2 menos 2 menos 2 por menos 2 4 4 menos 2 por 4 menos 8 vale correcto el resto es 0 y me queda que esto de aquí equivale a x menos 2 por el cociente este que es x cuadrado menos 2x más 4 una vez más ecuación de segundo grado la resuelvo o puedo intentar Ruffini por aquí si pongo un 2 menos 2 al cuadrado me da voy a resolverla porque no lo sé x sería igual menos b 2 más menos red cuadrada de b al cuadrado 4 menos 4 por a por c 16 partido por 2a esto no tiene solución quiere decir que no hay ningún valor que anule este polígono esta ecuación de segundo grado si la representáramos gráficamente no corta el eje x x cuadrado es positiva por lo tanto tiene que ir hacia arriba me queda aquí entonces estoy igual a x más 2 al dividir entre si a es menos 2 aquí pongo menos 2 y se me nabula x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4 aquí puedo simplificar sí porque tengo el x cuadrado menos 4 que es una diferencia cuadrada x más 2 por x menos 2 y que me queda el límite cuando x tiende a menos 2 arriba me queda x más 2 por x menos 2 por x cuadrado más 4 y abajo me queda el x más 2 por esto de aquí hemos hecho que no se puede factorizar el x más 2 el x más 2 lo quito y que me queda ya podemos en principio calcular a ver si se ha ido la indeterminación menos 2 menos 2 queda aquí menos 4 y este es menos 2 al cuadrado es 4 más 4 8 y abajo me queda menos 2 al cuadrado 4 menos 2 por menos 2 más 4 y más 4 entonces esto ya queda 8 por menos 4 menos 32 y aquí 4 y 4 es 8 8 y 4 4 por 3 es 12 menos 32 entre 12 este a ver calculamos ahora con la calculadora 32 entre 12 y da 2,66 con el menos menos 2,66 o sea que tenemos aquí menos 3 esto es igual a menos 2,66 que propiamente es el 32 entre 12 podemos simplificar con menos dividimos dividimos entre 4 8 partido por 3 menos 8 tercios y el 2,76 no llega pero se aproxima al menos 2,66 aquí tengo la función representada x4 menos 16 equivale a x más 2 por x menos 2 por x cuadrado más 4 aquí quizá no lo he dicho antes el x cuadrado más 4 no se puede tampoco factorizar más y a ver donde estamos aquí el 10 entonces aquí simplifico el x más 2 con el x más 2 y me queda esto x menos 2 por x cuadrado más 4 ¿cuál es hemos dicho el valor cuando x tiende a menos 2 el límite cuando x tiende a menos 2 era menos 8 tercios aquí tenemos el menos 2 y el aquí es esto es 3 tercios 6 tercios 8 tercios vale esto será el menos 8 menos 2 perdón menos 2,67 ¿cuál es la asíntota horizontal el límite esto x por x2 bueno este de aquí ¿cuál es el límite de x4 entre x3 gana el numerador infinito? vemos que cuando x tiende a infinito la y se hace infinito y con el signo menos por la izquierda ¿cuál es la asíntota vertical? los que anulan el denominador que hemos dicho que son el menos 2 y aquí este no tiene solución esta ecuación ningún valor anula esta ecuación de segundo grado por lo tanto es ideal menos 2 siempre y cuando no sea indeterminado como es indeterminación 0 partido por 0 no tiene asíntota horizontal como se ve en esta gráfica límite ¿qué hacemos cuando tenemos una raíz y nos queda 0 partido por 0? podemos racionalizar que es multiplicar por el conjugado suma por diferencia diferencia de cuadrados entonces aquí ¿qué tenemos? 2 2 al cuadrado 4 más 5 9 raíz de 9 3 menos 3 0 2 al cuadrado 4 menos 4 0 indeterminado multiplico por el conjugado el conjugado de la raíz es el mismo donde está restando sumando raíz de x cuadrado más 5 multiplico más 3 ¿cómo multiplico por esto? para que quede igual equivalente de cómo multiplicar por lo mismo debajo ¿qué me queda? el límite cuando me asigno a 2 arriba suma por diferencia diferencia de cuadrados este al cuadrado se va a la raíz y menos el segundo al cuadrado que es 9 aquí vamos a borrar y abajo ¿qué me queda? bueno, abajo sí que me queda me queda el x cuadrado menos 2x puedo sacar factor común x por x menos 2 por la raíz a ver si me hará falta de x cuadrado más 5 aquí esto también sobra la raíz se acaba aquí y más 3 esto lo puedo agrupar un poco más límite cuando x tiende a 2 x cuadrado más 5 menos 9 que era x cuadrado 5 le quito 9 menos 4 cuando x tiende a 2 ¿qué me queda? pues esto vuelve a ser una indeterminación pero abajo ¿qué me queda? x cuadrado menos 2x o x por x menos 2 por raíz de todo esto x cuadrado más 5 más 3 ¿qué me pasa? el x cuadrado menos 4 ahora aquí lo puedo factorizar como diferencia cuadrada x más 2 por x menos 2 y ahora ya sí que puedo tachar el x menos 2 con el x menos 2 y me queda que es el límite cuando x tiende a 2 de arriba me queda solo x más 2 y abajo me queda x por raíz de x cuadrado más 5 más 3 ahora ya vemos si se ha ido la indeterminación si estudiamos 2 más 2 4 ya no hay indeterminación 0 partido por 0 y me queda 2 al cuadrado 4 más 5 9 raíz de 9 3 3 más 3 6 y 6 por 2 12 y 4 entre 12 y 24 un tercio límite cuando x tiende a 9 9 menos 9 0 raíz de 9 3 menos 3 0 racionalizo multiplico por el conjugado del binomio donde hay una raíz raíz de x menos 3 raíz de x más 3 y para compensar raíz de x más 3 límite cuando x tiende a 9 suma por diferencia abajo y diferencia cuadrados que es x raíz de x a cuadrado de x menos 3 a cuadrado de 9 y me queda x menos 9 que multiplica a todo a raíz de x más 3 no olvidemos el paréntesis x menos 9 x menos 9 se me simplifica límite cuando x tiende a 9 de raíz de x más 3 supongo 9 raíz de 9 es 3 más 3 es 6 pues los símetros nos han dado un tercio y 6 entonces vamos a la gráfica y esta es la función límite cuando x tiende a 2 un tercio aquí tenemos la función dibujada y vemos cuando x vale 2 aquí esto es 0,5 y esto es un tercio igual a un tercio esta recta efectivamente 2 vale un tercio así en total horizontal es el límite cuando x tiende a infinito raíz de x cuadrado entre x cuadrado raíz de x cuadrado equivale a x x entre x cuadrado gana el denominador se hace 0 vemos como efectivamente la gráfica se hace 0 por la izquierda y por la derecha no sé qué queda asíntota vertical cuando el denominador se hace 0 x cuadrado menos 2x tiene que ser igual a 0 y esto sacamos factor factor común x por x menos 2 entonces tendría en principio dos asíntotas verticales x 0 y x igual a 2 pero hemos hecho que es asíntota vertical siempre y cuando el denominador sea 0 y no sea indeterminación como el 2 es indeterminación pues no lo es el 2 tiene un valor concreto hemos calculado ahora y este de aquí cuál es el límite hemos hecho que es 6 cogemos el 9 que está aquí 9 subimos y la función efectivamente la y vale 6 el límite de esta función cuando x tiende a 9 es 6 vamos a calcular asíntota horizontal el límite en el infinito x entre raíz de x gana el numerador más infinito vemos que esto se hace más infinito no calculo aquí por la izquierda porque no existe la raíz negativa cuando x es negativa la raíz no existe por eso a la izquierda del x del eje y no existe y asíntota vertical hemos visto que sería x igual a 9 pero como es indeterminación pues no tiene asíntota vertical y el límite es 0 partido por 0 recordamos y simple aquí como los dos tienen x 2 por 0 menos 3 por 0 es 0 y 0 menos 0 más z entonces aquí lo que podemos hacer fácil es dentro de factorizar sacamos factor común x arriba y abajo me queda x por 2x menos 3 y abajo x por x cuadrado menos x más 4 igual podemos seguir factorizando pero igual no me interesa no me hace falta pongo 0 2 por 0 es 0 menos 3 menos 3 ya no me tengo indeterminado 0 menos 0 0 más 4 4 pues el límite cuando x tiende a 0 es menos 3 cuartos este de aquí cuando x tiende a 3 3 por 3 es 9 menos 9 es 0 y 3 al cuadrado y 3 al cuadrado de 9 más 9 es 18 menos 18 es 0 indeterminado que puedo hacer intento factorizar límite cuando x tiende a 3 arriba me queda 3 por x menos 3 saco factor común 3 y abajo es una ecuación de segundo grado vamos a resolver x igual a menos b 6 más o menos raíz cuadrada de 36 menos 4 por 9 36 partido por 2a esto da 0 resolución doble 6 entre 2 3 o sea que esto es equivale a x menos 3 al cuadrado vamos a comparar esto es el cuadrado de una herencia sería cuadrado del primero x cuadrado más cuadrado del segundo 9 menos doble producto del primero del segundo 2 por 3x vale esto efectivamente es x menos 3 al cuadrado x menos 3 1 y 1 se van y me queda el límite cuando x tiende a 3 y ahora ya no queda indeterminado porque arriba me queda 3 entre cuando x tiende a 3 3 menos 3 es 0 3 partido por 0 no es indeterminado no es infinito en todo caso tenemos que buscar si 3 por la derecha y 3 por la izquierda es más infinito o menos infinito vamos a hacerlo utilizando este 3 entre x menos 3 si ponemos 3 por la derecha es 3,1 y ponemos 3 por la izquierda 2,9 límite cuando pongo 3,1 esto arriba siempre es positivo y abajo 3,1 menos 3 da 0,1 que es positivo el cuadrado del límite será más infinito se irá hacia arriba por la derecha ¿qué pasa por la izquierda? arriba hay un 3 2,9 menos 3 da menos 0,1 da negativo por lo tanto por la izquierda se irá a menos infinito y aquí tenemos este límite cuando x tiende a 5 5 al cuadrado 25 menos 25 0 0 entre 0 factorizamos x cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados suma por diferencia abajo x menos 5 límite cuando x tiende a 5 x menos 5 y x menos 5 cuando x tiende a 5 el límite de esta función vale 10 acordamos no confundamos límite en un punto en infinito ¿cuál es el límite infinito de x cuadrado entre x? infinito límite de 3x entre x cuadrado 0 en el infinito y este de aquí 2x cuadrado entre x 3 también es 0 y acabamos haciendo dos casos más uno por Ruffini y otro raíz raíz cuadrada cuando x tiende a 1 314 menos 2 0 partido por 3 racionalizamos multiplicando por raíz de x más 3 más 2 abajo lo mismo me queda el límite cuando x tiende a 1 arriba suma por diferencia y diferencia de cuadrados x más 3 menos 2 al cuadrado 4 y abajo me queda x menos 1 por raíz de x más 3 ojo en el paréntesis digo la raíz se acaba aquí y luego viene el más 2 y todo esto está multiplicando todo esto multiplica todo esto ¿qué me queda arriba? arriba más 3 menos 4 menos 1 y abajo me queda el x menos 1 raíz de x más 3 y más 2 el x menos 1 arriba y ajo se simplifica queda 1 arriba y queda límite cuando x tiende a 1 arriba queda un 1 y aquí ¿qué me queda? 3 y 1 4 raíz de 4 es 2 más 2 cuarto pues el límite cuando x tiende a 1 será un cuarto aquí cuando aplicamos el 1 ya desaparte el límite y el último este de aquí limito cuando x tiende a 1 por Ruffini x3 menos 2x cuadrado más 1 porque 1 más 1 2 menos 2 0 y 1 más 2 3 menos 3 0 hacemos x3 menos 2x cuadrado más 1 quedaría 1 menos 2 0 porque no tiene coeficiente x y 1 x igual a 1 a igual a 1 perdón 1 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 0 vale esto me queda entrada arriba límite de x menos 1 dividido entre a igual a 1 x menos a por y aquí queda x cuadrado menos x menos 1 abajo factorizo también porque puedo y me queda 1 0 menos 3 y 2 coeficientes de las x a igual a 1 1 1 menos 3 menos 2 menos 2 0 me queda x menos 1 x cuadrado más x menos 2 el x menos ahora vamos a ver si se ha ido o la indeterminación 1 menos 1 menos 1 ahí arriba y ya está ya se ha ido la indeterminación porque menos 1 menos 1 menos 2 el límite arriba me queda menos 1 y abajo me queda 1 más 1 2 menos 2 0 menos 1 entre 0 da infinito con esto acabamos esta sesión de límites en un punto que sobre todo los indeterminados resolvemos por Ruffini factorizando o las raíces por el conjugado con el o las raíces en un punto